Con ustedes, José Coronado y Aitana Sánchez Gijón. Muy buenas noches a todos. Bien, pues gracias a ellas hemos vivido el ocaso de Alejandría, la condena a la fatalidad, la musa del artista y las barreras del amor. Este año las finalistas a la mejor interpretación protagonista femenina son... Rachel Weiss por Ávora. Rachel Weiss, comienza mañana un robaje en Toronto, por eso no está esta noche aquí. Penélope Cruz por Los Abrazos Rotos. Le he prometido quedarme con él a cambio de que tú termines la película, en las condiciones que tú debes llevar. Maribel Verdú por Tetro. A lo mejor ni siquiera es legal, fíjate. Lola Dueñas por Yo también. Y el Goya es para Lola Dueñas por Yo también. Premio Goya, la mejor interpretación femenina protagonista. Y aquí una actriz valiente y honesta. Para Lola este es el papel protagonista más importante que le han dado en toda su vida. Ay, muchísimas gracias. Bueno, quiero compartirlo primero con Penélope, Maribel y Rachel, que no sé si ha venido. Bueno, quiero... no ha venido. Bueno, le iba a decir welcome, pero... Nada, quería dar las gracias a toda la gente que esta noche ha mandado energía para que esto pase. A la Asociación Fada, a Vicky Bernadette y a Cristina. A Esther Ávila, gracias. Gracias a Carmen, Magui y su Ángel de la Guarda. Y a todo el equipo de Yo también, entero. ¡Qué equipo! Y, bueno, a Juan y a Chus, que me ponen velas todo el rato y mira lo que pasa. Y me gustaría mucho dedicárselo a los directores que hacen que cambie la vida de una actriz. O sea, a Álvaro Pastor y a Antonio Naharro. ¿Dónde estáis? Gracias, gracias, amigos, amores. Y se lo quiero dedicar a Pablo, que ha nacido hoy. Y a mi pequeña y queridísima Martina. Y muy especialmente a mi madrina, mi tía Piru. Y a mi compañero y amigo Pablo Pineda. ¡Pablo, amor! Tú y yo sabemos que esto es a medias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!